¡Suscríbete al canal! 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 sino que eso queda en un segundo plano o se mercantiliza a través de los mecanismos que más estudia el capital y que por tanto que tenemos tenemos a sujetos que lo que más valoran es su yo su yo ismo si queréis lo llamamos así y el sujetivismo sustancializado convierte al individuo a la idea del individuo mejor dicho para la idea en la en la en el libro yo contrapongo si la idea de individuo con la de persona que son antiréticas la el individuo es la corrupción la subversión de la idea de persona de hecho yo reivindico que esto es una cuestión esto es una una categoría católica aunque viene de también del de átero griego del derecho romano yo reivindico la idea de persona frente a la de individuo es más digo y afirmo que el individuo no existe esto claro un liberal no le entra en la cabeza no existe claro no existe la persona con todo lo que implica la persona es una construcción antropológica histórica sociológica cultural religiosa jurídica etcétera y además la persona en sentido del derecho ni siquiera tiene que basarse únicamente en un sujeto humano determinado hay personas jurídicas que son instituciones para que veamos la importancia que tiene esto y en teología pues está la persona de la santísima trinidad etcétera que quiero decir con esto que el subjetivismo al final esto le va a gustar al pater cuando lo vea al final no deja de ser sobre todo a través de ese yo ismo egoísta individualista extremo que el liderazgo solipsista en el fondo no es más que fíjate lo que voy a decir esto es exclusiva en tu canal es una secularización del non serbiam diabólico diabolico luciferino del cual bebe mucho liberalismo no es casual que el símbolo del liberalismo actualmente sea la serpiente gatzén que y la serpiente es la representación de lucifer en el génesis que es pisoteada por la virgen maría muchas representaciones católicas y que además gatzén fue un esclavista en la guerra de secesión estadounidense tratante de esclavos pero esclavos chungos negros y bueno la cuestión es que para no enrollarme el subjetivismo en el fondo no es más que y la parte central a través de la cual se articula la cosmovisión liberal del mundo en la modernidad e insisto yo con liberalismo no sólo afirmo porque a veces ellos también que anuncios en un reduccionismo con el liberalismo no me refiero sólo a la defensa del leser feg leser pases de adam smith ni tampoco a lo del gobierno limitado no me refiero a una completa cosmovisión trascendental al hombre al mundo y al y a la historia aunque es un desarrollo histórico a través del cual el mundo anterior y actual y posterior al mundo se concibe a través de esa idea de individuo políticamente soberano que ni existe ni puede existir y que es la idea de autodeterminación la idea de autodeterminación no es más que la idea de secesión del yo frente a la realidad que le circunda pretendiendo que se puede sobreponer a ella e incluso dominarla pero para mí ha dado la clave en esto último ha dicho para mí es la clave es decir un yo que pretende secesionarse de una realidad objetiva a la que pertenece y en la que en lugar de integrarse lo que hace es considerar que puede estar por encima de la propia realidad autodeterminándose respecto de la realidad por encima o lateralmente lateralmente vale sí por empírica que sea esta realidad si bien claro parecerá estar muy enjundioso pero no es que está muy bien traído que en el libro señales dice el pater zarraute la clave de bóveda de la modernidad como ideología es el subjetivismo que es un repliegue del yo a sí mismo a sus consideraciones y categorías más allá de la comprensión de la realidad pero que conste porque en ese non servian es no acepto la realidad pero que conste que yo aquí hay una clave también es la palabra ideología en cuando digo que la modernidad es una ideología me entiendo quiero decir que es una cosmovisión de un grupo social de una clase social de un grupo humano contrapuesta a otras cosmovisiones porque eso son las ideologías y entonces el subjetivismo dentro del marco liberal de comprensión del mundo del mundo de cosmovisión entiende que el sujeto o una serie de sujetos mediante unos contratos sociales que decía ruso que no han existido nunca son una fantasía red para resolver el problema de lo que las naciones modernas que surgen a partir de las revoluciones industriales liberales o de la revolución francesa que no fue liberal yo tengo el sostengo esa tesis son naciones que no se construyen mediante un contrato social ruso no se construyen a través del terror y de la violencia y de la guerra y una vez que el vencedor de esa revolución de esa guerra civil porque una revolución es una guerra civil instaura nuevo orden instaura no un nuevo contrato o algo mucho más amplio que se llama constitución entonces qué es la constitución la constitución es en el caso de la república francesa o en el caso de eeuu cuando las de trece colonias que hablo en el libro de ello que es fundamental es el proceso histórico para entender la idea de autodeterminación cuando se constituyen como estado independiente del reino unido del imperio británico lo hacen reconstruyendo las categorías estamentales del antiguo régimen que se basaban en la unión del trono y el altar bien sea versión inglesa o bien sea versión francesa que tienen sus disimitados sus matices y sus diferencias para hacer un proceso que gustaba bueno llama olización que es la visación pues la ruptura de la anatomía del antiguo régimen para con reconstruirlo todo mediante una atomización de los sujetos que están en ese antiguo régimen que eran antes súbditos y ahí es donde se construye la idea de ciudadanía y entonces es cuando surge la nación política de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes eso es una creación de la revolución francesa pero con antecedentes y además con antecedentes lejanos cristianos también pero en todo caso es en el marco anglosajón más que en el francés aunque el fracés es importante también donde la idea de del yo del subjetivismo y de la autodeterminación personal aunque luego también esto va relacionado con la autodeterminación colectiva del pueblo de un pueblo oprimido porque es una colonia que no tiene capacidad de subvertirse contra los impuestos que le impone la corona británica no tiene representación del parlamento de londres entonces se empieza a hacer el motín del tec etcétera pues eso es colectivo se construye su su etos colectivo su etos colectivo que es pactado que no es tradicional sino que ser sino que es pactado jurídica y económicamente mediante eso se ve en la declaración de independencia del 76 de 1776 mediante la libertad la construcción de el sentido de liberty y pues también un poco la prosperidad y una y otra cosa muy importante la búsqueda de la felicidad si es un argumento fundamental en la en ese subjetivismo de la modernidad happiness que aparece en la constitución americana claro y eso es fundamental para y eso tiene antecedentes históricos que llegan a eeuu de una manera muy clara porque tal y como partiendo de gabriel del pater esa es en la raíz del nominalismo inglés es donde quiero llegar es que es que a ver estás contando casi lo que es la plasmación histórica de ese subjetivismo en un proyecto ya civilizatorio político que desarma el antiguo régimen y genera los tiempos de correlada contemporánea pero en el libro tú dices oye yo voy a explicar dónde viene esto entonces dices tirando a más del pater dices el nominalismo filosófico de escoto como punto de partida de la idea de autodeterminación y del impacto filosófico de esa propia idea entonces dices martín lutero iniciador de la denominada reforma protestante y de la rama luego conocida como luteranismo es el mayor y más aplicado discípulo del nominalismo de guillermo de oca ni la famosa navaja de oca y más adelante dices la secularización que del protestantismo como hará la ilustración y su hijo bastardo el idealismo filosófico alemán será solidaria con esta idea en la medida en que la existencia de un pueblo de una nación se dará solo porque exista un colectivo humano más o menos extenso que se piense que es nación es decir ya hemos trasladado a la nación la idea de autodeterminación de subjetivismo del individuo que ya estaba en el nominalismo y luego dices también muy interesante dice es a partir del protestantismo cuando la idea de nación se torna producto de la voluntad colectiva y no fruto de una evolución histórica para mí esto es clave la nación ya no es una fundación en el tiempo que te viene dada sino algo a lo que te sustraes desde tu propia voluntad y tu individualidad para construirla a tu libre albur como vemos en españa con el nacionalismo separatista vasco catalán sí claro entonces aunque sea brevemente nominalismo luteranismo modernidad una cadena que los va uniendo y que tiene en el subjetivismo la matriz filosófica pero en el nominalismo y lutero la matriz histórica el nominalismo de ócamo de escoto se basa en la idea de que los viene todo esto del debate de medieval de los sobre los universales sobre los principios universales el nominalismo entiende que universales no hay realmente sino que todo tiene que ver con cómo los nominamos es decir con nombres con cómo los definimos mediante palabras y entonces ahí es donde mediante ese nominalismo que requiere un idealismo aunque sea de palabras fijémonos aquí la conexión que hay entre el nominalismo incluso wittgenstein sí con la idea de los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje cuando a lo mejor habría que invertir a darle la vuelta al revés a wittgenstein es decir a lo mejor eso no es lo contrario los límites de mi lenguaje son los límites del mundo real que tengo del universo observable en ese nominalismo básicamente se da a entender que a través de las palabras y a través del juego de palabras y las palabras requieren operaciones también podemos generar una realidad alterna a aquella a la sobre la cual nos hemos levantado como sociedad o como sujetos y en eso el nominalismo emete a mi juicio en mi análisis filosófico una revolución de filosófica y ontológica tremenda fundamental de raíz que choca dentro de la propia iglesia católica con el catolicismo medieval continental eso luego en el protestantismo sobre todo el escocés que empiezan con los covenanters que son los en el fondo son los antecedentes de los wigs y los wigs son la tradición anglosajona que desarrolla lo que entendemos hoy por liberalismo porque el término surge en España en la distinción artes liberales artes serviles y la utilizan los constitucionalistas de Cádiz pero es la tradición wig la que apropiándose del término español liberal le ha dado una connotación que tiene que ver con los con los liberales españoles pero va en otro sentido en un sentido nominalista y en un sentido filosóficamente idealista hay que recordar que los covenanters y los wigs tienen una raíz calvinista en la cual pues la predestinación es fundamental y los los presbiterianos escocés es todo el tema de la herejía calvinista en el norte de la isla británica claro y los covenantes cuando se forman lo hacen contra España y contra felipe segundo y el imperio con lo cual fíjate lo que te voy a decir el liberalismo en su raíz es anti español y anticatónico así lo decía el carlismo ya pero es que la cuestión es que yo tengo el carlismo lo decía por unas razones llega al mismo por decirlo a la misma conclusión pero sin ir a tanta raíz filosófica como está diciendo es que te lo desmonto en la raíz filosófica bueno si nos vamos a una raíz incluso mucho más antigua en el judaísmo nos encontramos el germen de la idea de autodeterminación ¿por qué? porque es el judaísmo monoteísta el que introduce y que luego incorpora santo Tomás de Aquino al cristianismo también hay que decirlo la idea de creación como un acto de causa incausada los antiguos griegos que eran paganos es imposible que lo pensaran así ellos a ver los griegos conocían la diferencia entre creación y la perenidad del universo y de Dios Aristóteles introduce la idea de Dios en sentido monoteísta pero es verdad que tampoco es que él fuera monoteísta estricto pero los griegos antiguos digamos que entendían la idea de creación pero no se la tomaban en serio, se reían de ella para ellos el universo, es decir el mundo y Dios o los dioses eran eternos y perfectos y tenían muy poca relación entre sí es el judaísmo el que introduce la idea de creación y por tanto de autodeterminación en la historia del pensamiento que el cristianismo asume y que también lo hace la iglesia católica y por qué la idea de creación del judaísmo luego se traslada vía nominalismo al protestantismo porque los protestantes que reivindican una suerte de retorno a la pureza prístina perdida del cristianismo por las corrupciones de la iglesia católica son los que más se acercan a esa pureza y también en sentido judaica y por eso los protestantes salvo excepciones históricas como el luteranismo en la época, ciertas escuelas luteranas en la época de Hitler siempre ha sido muy pro judío y la idea de autodeterminación no es más que una secularización también de la idea de creación porque la idea de autodeterminación es metafísica porque indica que hay una causa sui ahora vamos a ir a eso quiero llegar al final después del repaso histórico y filosófico al meollo pero déjame que la defina y luego vuelvo a la historia y luego volvemos a lo que tú me digas la idea de autodeterminación hace referencia a la causa incausada es decir, a algo que es causa de sí mismo que no necesita causa externa para existir esa idea la introducen los judíos con la idea de creación y Dios, el Dios monoteísta es una causa sui una causa incausada que no se necesita de causa externa para existir claro, desde una perspectiva pluralista materialista esto es imposible es metafísico y aún más imposible no ya solo por la idea de Dios lo es a través del individuo que se autodetermina que se secesiona o de la comunidad que se organiza a través de su propia voluntad independientemente de factores no ya solo históricos sino bélicos geopolíticos externos etcétera y por eso y por eso hay dos vertientes en el protestantismo y la idea de autodeterminación está la vertiente calvinista puritana anglosajona de raíz escocesa que a través de los wigs se desarrollan en Gran Bretaña y es perseguida por los anglicanos y acaba emigrando a Estados Unidos claro hay dos vertientes en el puritanismo los que quieren entrar dentro de la iglesia anglicana para reformarla porque todavía les parece demasiado católica y aquellos que quieren separarse 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 por completo para generar unas comunidades puritanas que realmente dominen Gran Bretaña eso es inviable porque desde Enrique VIII la represión que sufren los puritanos es brutal y entonces empiezan a ir hacia la tierra prometida que es Norteamérica y entonces de alguna manera ese israelitismo ahí la conexión del judaísmo el israelitismo inglés se transforma al llegar a América del Norte en el israelitismo estadounidense que luego justificará no solo la doctrina Monroe sino también el destino manifiesto que es fundamental en el origen de Estados Unidos exactamente los dos y que pasa pues que empiezan a desarrollarse en Inglaterra y en Estados Unidos nuevas formaciones de esa línea wig puritana que luego sería conocida como liberal y una de las más importantes es la congregacionalista que incluso defiende la secesión de congregaciones para tener sus propias leyes religiosas cuando en el siglo XVIII llegamos al primer despertar evangélico estadounidense previo a la guerra de secesión que es también fundamental para entender la guerra de secesión se produce algo increíble que es que a través de centros de formación evangélica y presbiteriana y congregacionalista como son las futuras universidades de Harvard y Yale el iluminismo inglés la ilustración francesa y el protestantismo puritano convergen en un montón de grupos religiosos y políticos que dan lugar a los grupos secesionistas llamados patriotas después que consiguen con la ayuda francesa y española separarse del imperio británico y de ahí la declaración de independencia de libertad prosperidad y búsqueda de la felicidad y que a partir de ahí pues generan ya en el segundo despertar evangélico del siglo XIX pues la explosión de hay que conquistar el oeste hay que exterminar a los indios porque estos no son capaces de entender las ideas que nosotros tenemos y construir un imperio un estado continente que vaya de un océano a otro la otra rama y además aquí la palabra creo que es clave es la rama bastarda es el luteranismo en Alemania ¿por qué? porque el luteranismo en Alemania todavía tiene una idea de comunidad yo diría que bastante más acentrada a nivel nacional cultural que en el puritanismo anglosajón pero es fundamental el luteranismo para entender tres siglos después del fracaso de Lutero a la hora de unificar a todos los alemanes la fe luterana porque todavía quedan muchos católicos y de hecho les jode mucho a muchos luteranos alemanes que después de la segunda guerra mundial al final ellos eran mayoría hasta 1945 y en el momento que se parte Alemania en dos la Alemania oriental se llena de ateos y la Alemania occidental está dividida en mitad protestantes mitad católicos bueno el caso es que tú no puedes entender el nacionalismo alemán de los siglos XVIII y sobre todo XIX sin el luteranismo y sin la idea de autodeterminación que a través del luteranismo intenta pensar a la nación alemana como una causa incausada fruto de sí digamos esa conexión entre el Blut und Ere del sangre y suelo pero también de la voluntad colectiva de construir esa nación a través de los discursos de la nación alemana Fichte de Schelling de Herder pero también de Hegel y de Kant cuidado que Kant está en esto metido hasta el tuétano más de lo que parece entonces una cosa estás diciendo que el proceso histórico de ese subjetivismo filosófico nos lleva del nominalismo al luteranismo pero a partir de ahí surgen dos ramas la propiamente luterana que es la que va a alimentar el concepto que quiero señalar después que es la autodeterminación a partir de la idea de nación cultural sí 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 y luego la rama presbiteriana escocesa la rama del protestantismo en las islas británicas que es la que va a alimentar el individualismo y liberalismo de matriz anglosajona estadounidense exactamente entonces el pecado del subjetivismo tiene un desarrollo histórico de Ockham a Lutero del nominalismo a la reforma protestante y en la reforma protestante daría la impresión fíjate me parece muy interesante surgen como dos cabezas de la hidra la que en centro Europa prepara la idea subversiva de la nación cultural a la contra de la nación histórica al final y en el ámbito anglosajón desde Adam Smith y los presbiterianos el ámbito del liberalismo tal como lo hemos entendido el ámbito anglosajón y estadounidense y esas dos hidras nos llegan hasta el siglo XX de esta manera no estoy diciendo que luteranos y calvinistas sean lo mismo pero calvino reformula muchas ideas de Lutero y las lleva a un extremo que luego los puritanos anglosajones digamos que entienden de una manera más subjetivista e incluso más individualista la cuestión es que una de las cabezas de la hidra es la que se implanta en el centro de Europa y que llega a tener unas connotaciones de autodeterminación las dos tienen en común una cosa también por cierto la idea de autodeterminación de los pueblos que primero vamos a hablar ahí y luego si querés hablamos de la autodeterminación del individuo porque las naciones los pueblos son agregaciones de individuos que si tienen que ser políticamente soberanos ellos las naciones en las que están también pero en el luteranismo tiene una connotación xenófoba y racialista por no decir racista muy potente que a través de diversos desarrollos de pues de la incluso que se pueden encontrar en la ilustración de no de alemania porque alemania no existía alemania empieza como nación en 1871 incluso méxico es más vieja que alemania como nación pues nos llevan al nacionalsocialismo nos llevan a hitler los llevas en el libro hay una línea de continuidad que permite trazar la génesis de la aparición del nacionalsocialismo alemán de lutero a hitler el hilo es perfecto hay gente que esto no lo discute pero es que no hay más que leer a lutero es un debate interesante pero es verdad que en el libro lo estás diciendo y dices oye esto no va a surgir de la nada el romanticismo alemán tiene unas bases que se ven de otro sitio y hay una especie de impronta filosófica que solo puede derivar de esta subversión que supuso lutero nada surge de la nada pero la otra rama que es la rama digamos que a través de Calvino llega a los anglicanos y a los covenanters presbiterianos a los wigs que los wigs son fundamentales aquí porque los wigs cuando se forma el partido wigs en Inglaterra se convierte junto a los tories en el principal partido político de las clases adineradas burguesas y nobles del Reino Unido porque con la revolución gloriosa que de 1668 que se da en un contexto de guerras civiles medio económicas medio de clase medio religiosas pues hay un montón de grupos protestantes que luchan entre sí orangistas presbiterianos congregacionalistas anglicanos luteranos etcétera pero los wigs cuando llegan a Estados Unidos cambian el nombre y se extienden en dos vertientes unos tiran hacia un lado más republicano y otros hacia un lado más demócrata aunque es curioso porque el partido demócrata es el partido que en Estados Unidos es tradicionalmente que tiene más voto católico pero bueno la cuestión es que también tienen una connotación racialista xenófoba muy potente pero en un sentido digamos menos comunitarista que en el luteranismo la idea de la doctrina Monroe y del destino manifiesto implica que los Estados Unidos de Norteamérica están llamados en primer lugar a proteger a todo el continente americano de invasiones externas de ahí lo de América para los americanos que es una frase tramposa como tú bien sabes porque es América toda para los estadounidenses que nosotros nos llamamos América en inglés no existe una palabra equivalente a estadounidense y Usonian tendría que ser pero eso suena a la compresa Usonia pero por otra parte la doctrina Monroe implica que hay una obligación moral religiosa de construir una comunidad política o una sociedad política en América del Norte libre de las máculas religiosas propias de Europa continental e incluso de Inglaterra aquí no tiene cabida el catolicismo pero tampoco tiene cabida el anglicanismo que en el fondo es un catolicismo vergonzante para estas visiones y es verdad que el anglicanismo todavía tiene muchas connotaciones católicas aunque digamos que está en medio camino el caso es que la construcción de Estados Unidos como país que parte de una idea todavía no llamada así pero sí de autodeterminación de los pueblos que luego además en el siglo XX es bueno en el siglo XIX la enarbolan entre otras cosas para fomentar independencias en otras repúblicas hispanamericanas junto con Inglaterra en el siglo XX en la primera guerra mundial es Woodrow Wilson el que lo introduce a través de sus 14 puntos en el derecho internacional porque ahí afirma el derecho de autodeterminación de los pueblos oprimidos del imperio austrohúngaro que dicho sea de paso fue una catástrofe geopolítica la que era el imperio austrohúngaro lo tengo anotado autodeterminación geopolítica entonces para porque estamos tratando muchos temas intento ser ordenado vamos a ver bajando un poco al tema para mí fundamental del libro que es no ya el proceso histórico de la autodeterminación sino su invalidez filosófica su invalidez política entonces este derecho de autodeterminación acaba vinculándose a una idea un tanto falaz o un tanto tramposa de la nación cultural la excusa de la nación cultural para romper en realidad procesos seculares de naciones históricas ancestrales la nación cultural y al mismo tiempo desde el principio cuando hablas del varón de Mutchhausen verdad la idea de que la autodeterminación en sí misma hay que verla tal cual es que es una idea imposible que seduce al entendimiento en cuanto a ese subjetivismo pero que en el mundo real no se da entonces si quieres mínimamente nación cultural y las problemáticas de la nación cultural y luego viendo el subjetivismo y todas las implicaciones que acaba teniendo a nivel histórico no vamos a seguir desarrollándolas a izquierda y derecha quiero decir centro Europa a este o a este en centro Europa y en las Américas ojo el problema de la nación cultural y la negación del propio concepto de autodeterminación por falaz como una especie de subversión de qué cosa es la libertad porque tienes un apartado muy interesante sobre la libertad dices vamos a ver la autodeterminación tiene que ver con que no el pueblo es libre pero que es eso de la libertad y la libertad tiene que ver con eso que llamamos autodeterminación o no estamos entendiendo ni qué es la libertad ni qué es la autodeterminación y lo que estamos haciendo es volviéndonos locos y generar una sociedad disfuncional o unos pensamientos una ideología disfuncional entonces nación cultural y negación del propio concepto de autodeterminación mira cuando los estadounidenses empiezan a construir con su doctrina Monroe ese estado continente en el cual se tiene que organizar una sociedad política autodeterminada sin influencia externa sobre todo europea ahí se está manejando el concepto de autodeterminación de una manera bastante potente hasta el punto que como yo decía con Woodrow Wilson se introduce en el derecho internacional público ya estaba manejándose más o menos antes incluso la paz de Westphalia y con Atos pero es en el siglo XX con la primera guerra mundial cuando el derecho se pone en el tapete que Lenin luego hablaremos de Lenin lo asume acríticamente pero aunque pero aunque esas raíces vienen de mucho atrás en Rusia y que es fundamental para entender los procesos de descolonización del siglo pasado ¿qué pasa? que esos procesos se basan en la idea falsa de autodeterminación ¿por qué es falsa? si desde unas coordenadas materialistas como las mías pero también realistas de cualquier otro tipo se dice que es imposible que exista nada que sea una causa incausada y que no existe nada que sea al mismo tiempo o sea vamos a ver lo voy a decir de esta manera si afirmamos que es imposible que nada ningún fenómeno de la realidad y entre los fenómenos de la realidad existen las naciones los estados etcétera si afirmamos que ninguno de ellos puede existir sin causa externa que lo influya ¿por qué se codifica eso jurídicamente en el derecho internacional público y por qué incluso ha habido constituciones políticas como la de la Unión Soviética o la de Yugoslavia o la de Etiopía o la de Checoslovaquia que por cierto el tema checoslovaquico es de los más ridículos que te puedes encontrar en la historia del comunismo del Europa Oriental ¿por qué sin embargo se sigue manejando? precisamente porque en la modernidad liberal en la que vivimos la idea de autodeterminación del sujeto a través de la idea de individuo políticamente soberano tiene que plasmarse políticamente a través de esa idea de contrato social voluntario sin presión externa sin coacción esto tiene que ver con la idea de libertad cuando además se entiende por coacción simplemente pues la violencia física de un sujeto sobre otro como si no hubiese coacciones estructurales de otra índole con estructuras suprapersonales que coaccionen de manera causalmente determinen causalmente el comportamiento nuestro que además es inevitable yo no estoy ni siquiera condenando la coacción es más te afirmaré que no existe vida sin esa coacción además la coacción es necesaria para que exista civilización pero claro cuando se parte de la idea del individualismo metodológico y que en economía es muy usual en la escuela austríaca y en los neoclásicos pues se piensa que las instituciones pues no tienen cabida o si tienen pero siempre digamos subordinadas a los individuos políticamente soberanos de ahí el choque que hubo entre los neoclásicos y los austríacos al inicio del siglo XX con los economistas institucionalistas tipo Forstein, Bebelen y otros pero la cuestión es la autodeterminación de un sujeto de una persona o de un estado es imposible ¿por qué? porque lo que hay realmente es codeterminación o heterodeterminación que son los conceptos que Gustavo Buen utiliza ¿qué implica eso? que todos nosotros como sujetos como personas a la hora de desarrollar y de incluso construir con nuestra propia actividad libre o no nuestra trayectoria vital dependemos de los demás estamos codeterminados con los demás y no solo de los vivos sino que también estamos condicionados por los muertos y por la digamos recurrencia histórica y biográfica a través de la cual nos influyen porque ¿qué diferencia hay entre el pasado el presente y el futuro? esto bueno lo explico de una manera muy sencilla el presente es el momento en el que estamos nosotros el pasado es ese momento histórico que a nosotros nos influye pero al cual nosotros no podemos influir ¿y el futuro qué es? es ese momento del porvenir hipotético al cual nosotros podemos influir pero a nosotros ellos a nosotros no entonces ¿qué es lo que pasa? que como es imposible la causa incausada toda causa todo fenómeno de la realidad está codeterminado pero cuidado también con continuidades y discontinuidades con otros fenómenos a la hora de conformarse como tal y en el caso de las personas y en el caso de los pueblos entendidos como partes vivas de las naciones políticas de los estados nación o de los imperios o de los estados antiguos ningún pueblo es capaz de autodeterminarse sino que está codeterminado por otros pueblos otros estados que están en su entorno que son homólogos a los suyos y que incluso para existir necesitan ser reconocidos por los otros como tales y esto no es simplemente que tengan asiento las naciones unidas porque las naciones unidas no existían en el siglo XIX y XVIII y más atrás pero existía el poder diplomático existía el poder militar existía el poder federativo que permitía a los estados llegar a acuerdos existía el comercio y existían un montón de relaciones interestatales existían las embajadas que permitían a los estados reconocerse entre sí y homologarse y eso es fundamental para entender por qué las dialécticas de clases de estados y de imperios que es el motor de la historia desde el materialismo político nos permite entender que la autodeterminación no tiene cabida como idea de ninguna forma en la historia la historia el desarrollo histórico no ha pasado por esa idea exactamente es incompatible con la idea de autodeterminación no ha ocurrido la hemos pensado nos hemos complicado la vida con ella pero no ha ocurrido no se da en la realidad 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 entonces lo que nos encontramos es que el subjetivismo permite generar una idea disparatada que es la de la autodeterminación la cual permite no solo pasar de persona a individuo sino pasar de nación histórica a proceso histórico colectivo de España a autodeterminación de los pueblos que es una suerte de individualismo colectivo que parezca paradójico e incluso a la idea confusa y oscura de nación cultural que ni siquiera llega a ser que le he señalado antes que ni siquiera es una nación étnica porque nadie sabe lo que es una nación cultural que es la cultura o sea la cultura son tantas cosas a ver la palabra cultura es una de las más mentadas en el discurso político habitual coloquial normal pero cultura es un todo complejo que cualquier antropólogo da igual de la escuela que sea te lo va a admitir mira este cabrito que tenemos aquí que es un homenaje a ese pedazorí este peluche este cabrito es cultura y además fíjate es una cultura muy refinada porque implica que ha sido ganado en una feria que es una ceremonia institucional en una feria de pueblo en una feria de pueblo que es una ceremonia institucional cultural muy compleja a través de la cual un pueblo se reúne para su ocio y para generar comunidad y además es un cabrito que representa primero a un macho cabrío tal pero al mismo tiempo a un animal muy popular en ese ámbito rural y al mismo tiempo el peluche que es una forma de bebé artificial porque tienen la cabeza más gorda generar ternura generar ternura o sea fíjate la de elementos que entran en nuestro pequeño homenaje a Bafori que tenemos aquí fijaros en la cantidad de elementos antropológicos sociológicos culturales e incluso religiosos o incluso satánicos y biológicos que influyen a la hora de construir un peluche como institución me estoy refiriendo al peluche partiendo de la idea de Gustavo Bueno de la teoría antropológica de las instituciones Sí, sí se usa la palabra cultura con una alegría tal que hablar de nación cultural también te implica decir ¿sabes lo que estás diciendo? No yo lo que te aseguro es que la gente que habla de nación cultural no tiene ni puta idea de lo que habla Entonces esto nos lleva a un escenario podemos seguir desarrollándolo recomiendo el libro porque el libro va capa a capa metiendo caña a todo esto que habrá abierto Santiago así que habrá que haber un paraguas con un montón de cosas pero es verdad que al final lo que se va destilando en el libro es la propia idea de autodeterminación no responde a la realidad de las cosas Ni a la historia Las excusas que necesita para construirse como nación cultural y demás son tergiversaciones de una realidad Sí De la cual solo cogen una parte dejan el resto y con excusa de esa parte te quieren hacer autodeterminación Y al final nos vemos enfangados empantanados en problemáticas políticas y de convivencia a partir de ideas que son falaces y erradas y que tienen su raíz en una cosa tan loca como eso que has llamado subjetivismo que al final remite a esa idea de mi propio yo en diálogo consigo mismo dice lo que la cosa y la realidad es Y de ahí se parte tanto la autodeterminación de género que es la que tenemos anotada el individuo políticamente soberano que en el liberalismo se autodetermina y la expresión colectivo-social del subjetivismo que es la autodeterminación de los pueblos Exacto que se piensa que a través de un mero acto de un referéndum una nación se constituye y es una chorrada y una falacia pero la cuestión es que hay gente que es marxista materialista pero también liberal pero también de otras ideologías que lo abraza yo coincido con el tradicionalismo católico a la hora de señalar que el liberalismo es el tronco de la modernidad lo que pasa es que yo lo hago en una dirección distinta y opuesta a los tradicionalistas pero les reconozco el mérito la cuestión es que cuando entendemos que la idea de autodeterminación es una idea eminentemente moderna y eminentemente liberal lo que estamos diciendo es que la modernidad es autodeterminista siempre y eso es crucial para entender el libro el paso de lo objetivo a lo subjetivo de la persona al individuo y de ahí a la autodeterminación del individuo y del individuo colectivo que se identifica con la nación cultural es decir ellos trazan desde la ideología nacionalista los marcos de la nación cultural lo que está dentro es la nación cultural pero hay cosas fuera no, lo que está dentro y desde aquí ahora hacemos un individualismo colectivo de autodeterminación porque si hay autodeterminación del individuo tendría que haber autodeterminación del individuo colectivo y de esa manera pues por ejemplo el catalanismo distorsiona la historia y como la historia es una cuestión nominalista y de relatos los historiadores yo lo siento por los de tu gremio pero la historiografía no es una ciencia estricta no, no tiene categorías que están cerradas como la química o la física y la historiografía en el fondo no es más que una construcción a través de reliquias y relatos de una recomposición de acontecimientos determinados pero es imposible que los historiadores carezcan de cosmovisión o de ideología la cuestión es que cuando el catalanismo reconstruye partiendo de una mera cuestión de nombres nominalistas la historia de la región catalana en el contexto primero de la corona de Aragón y después de la nación española están utilizando categorías reales es decir hechos históricos probados como fechas pero cambiándoles el significado nominalistamente para cuadrarlo dentro de la idea de autodeterminación que ellos manejan y quieren implementar pero eso también se hace a través de la idea de individuo cuando por ejemplo se afirma que un tío con tetas es una mujer o que una persona es dueña de su cuerpo yo en esto estoy con espinosa yo no soy dueño de mi cuerpo yo soy mi cuerpo claro esto nos lleva al siguiente punto porque vamos a ver perdona y antes de que también quería relacionarlo con una cuestión de moda religiosa porque esto te va a gustar la cuestión del pañuelo de las musulmanas total cuando las musulmanas te dicen no yo lo llevo porque quiero es mi decisión y si quiero me lo quito primero tendrías que decir que pasaría si te lo quitas y segundo tú lo que me estás diciendo aquí no me lo estás diciendo como musulmana porque un musulmán una musulmana no lleva el pañuelo porque quiera lo lleva porque lo dice el Corán y además un musulmán serio te diría que estás contando tú me estás dando una justificación liberal moderna de por qué llevas un pañuelo no me estás haciendo una justificación estrictamente religiosa de por qué una mujer ha de cubrirse debe cubrirse y la cuestión es no lo puede elegir y la cuestión es que cuando ella dice lo llevo por elección está tratando de justificarlo mediante una idea subjetivista autodeterminista que ni siquiera es musulmana propiamente hablando aplicando el Corán te dirían no lo llevas porque quieres sino porque debes porque es un mandato de ala y si no lo llevas te mueves en las coordenadas del infiel porque el que sabe la verdad se pone el pañuelo o sea lo del tema del islam es que va aparte pero bueno a partir de aquí visto todo lo que hemos podido señalar en una hora digamos hablando sobre la autodeterminación vamos a ver crítica a la autodeterminación de género hay un apartado en el libro muy bueno crítica a la autodeterminación de género porque la autodeterminación de género es un disparate y al final un crimen para la salud mental bueno yo creo que esa crítica se basa en dos puntos uno ya lo hemos dicho que es la imposibilidad de la autodeterminación es decir nada es causa sui nada es causa incausada todo aquello es causa y efecto al mismo tiempo de otra cosa previa y de otra que puede surgir y además las causas son plurales son pluralistas hay continuidades y discontinuidades a nivel ontológico y no seológico en los fenómenos de la realidad pero al mismo tiempo aquí se parte también por vía subjetivista protestante y nominalista de una falacia que le ha señalado acertadamente al cual espero que vea este vídeo a mi querido amigo Juan Manuel de Prada porque lo ha señalado en su segundo artículo sobre mi libro en la DC que ha hecho dos de una cosa que a mí me parece que es fundamental para entender el gran error de la ideología de género y en la ideología de género no solo meto a lo queer sino al feminismo también que es la distinción sexo-género es falaz porque es falaz yo mi hipótesis la hipótesis que yo manejo es que la distinción sexo-género es como una secularización de la distinción alma-cuerpo del cristianismo una secularización donde esto no ocurre en el catolicismo sino que ocurre a partir de la reforma donde el cuerpo es lo impuro y el género es decir el alma es lo puro pero mientras que por ejemplo para los albigenses y los cátaros la muerte era lo que permitía al alma liberarse de la prisión del cuerpo que eso era evidentemente una herejía que la iglesia católica tenía necesariamente que contestar en el generismo actual y particularmente la ideología queer de Judith Butler y otros la liberación del género es decir del alma requiere de la modificación del cuerpo ya que hay una conexión con el transhumanismo interesante pero no trato mucho el transhumanismo aquí que es una ideología también complejísima mucho más de lo que parece que hay partes que chirrían muchísimo y otras que bueno si nadie va a estar en contra de la mejora biológica del ser humano para nuestra salud el caso es que en la autodeterminación de género lo que se busca es la recomposición del organismo humano del hombre y de la mujer a través de operaciones que requieren hormonación y mutilación de miembros sanos que luego llevan a una irreversibilidad de la cual ya no se puede escapar es decir es un disparate atrof cuando una mujer se hace una doble mastectomía y se quita los pechos y se arranca piel piel de los glúteos del muslo para elaborar el antebrazo para elaborar un falso pene o cuando un hombre se hace una cavidad vaginal falsa que en el fondo es una cicatriz que tiene que estar constantemente abriéndose con un huevillo de cualquier material para que no se cierre y que incluso para que esté húmeda primero el grande se comete en un clítoris y luego entra a detalle no tengo que es atroz si lo tengo que hacerlo porque yo después de haber leído el libro la estafa del transgenerismo de Sandra Mercado que tenéis que leerlo bien mencionado bien mencionado y está en la biografía Sandra un besazo Sandra cuando te conectan esa cavidad supuestamente vaginal con el colon para hacerte una pseudo vagina en el fondo te están destruyendo para siempre porque eso tiene es cúmulo de infecciones la cuestión y además que hay otra cosa que es que en esa idea de autodeterminación de género se está realizando en el fondo y no es casual que eso esté muy propagado por el mundo anglosajón estadounidense en el fondo se está haciendo una terapia de conversión encubierta contra homosexuales y particularmente contra homosexuales y lesbianas con un cierto espectro autista con algún trauma de infancia para básicamente generar gente que no se pueda reproducir eugenesia y el mundo anglosajón es el centro de la eugenesia y al mismo tiempo deshacerse de gente que tiene problemas mentales para convertirlos en enfermos crónicos que estén a merced de la industria farmacéutica de por vida que se enriquece con esta gente fíjate hasta que punto la idea de autodeterminación es peligrosa y no es solo peligrosa y no es solo peligrosa para los sujetos es peligrosa a la hora de entender el individuo políticamente soberano que ni existe ni puede existir porque la persona a la hora de construirse se construye a partir de materiales que se encuentran en su vida que tienen que ver con su familia que tienen que ver con su ámbito social religioso cultural antropológico no lo vamos a poder desarrollar pero que se haya llegado que se haya llegado a la autodeterminación de género es muestra palmaria de lo cancerígeno que es el concepto filosófico político de autodeterminación de individuo y de libertad individual más allá de la verdad de la persona del orden del ser de la verdad de las cosas es decir creo que un síntoma evidente de que la autodeterminación es un cáncer para estar en la vida y en el mundo es que haya llegado a plantear la autodeterminación de género que es una verdadera abominación yo el libro lo escribí por patriotismo yo entiendo que la idea de autodeterminación manejada por buena parte del liberalismo y de las izquierdas en España es mala para España porque nos puede llevar si se incluye en nuestra constitución a lo que le pasó a la Unión Soviética siguiente punto que tengo aquí ¿por qué? porque incluir el derecho de autodeterminación de los pueblos en tu orden constitucional supone suicidarte destruirte y el mayor error en política es el suicidio el suicidio político que puede existir y la cuestión y la cuestión es que fijaros todas las aristas que tiene la idea de autodeterminación a nivel ontológico antropológico científico debe ser destruida es una idea que debe ser destruida pulverizada entonces mira por seguir porque fíjate la de capas que tiene es que el libro la conversación es muy interesante digo autodeterminación de género pero tú tienes aquí un apartado que es crítica al concepto de estado plurinacional y en gran medida esa crítica la puedes tirando del hilo ir ¿qué pasó en la Unión Soviética y cuál fue el error de Lenin? es decir Unión Soviética Lenin derecho a autodeterminación ojo crítica a la idea de estado plurinacional y a partir de ahí que lo tengo aquí señalado lo explica muy bien lo insostenible y la incoherencia de las izquierdas españolas que ya son contrarias a España enemigas de España y se convierten en tontos útiles del secesionismo Íñigo Arrejón ¿verdad? que se ha puesto del lado del cupo catalán ¿verdad? se lo celebra digo es todo un disparate el que va del estado plurinacional al ejemplo histórico de Lenin con el derecho a autodeterminación de la Unión Soviética con la incoherencia de las izquierdas españolas convertidas en pagafantas del separatismo con un ejemplo palmario en los argumentarios de Íñigo Arrejón que ha dicho la redistribución de la riqueza se hace entre clases no entre territorios y digo claro porque no existe un territorio común que llames España cabrón pero fíjate si es metafísico el tío como si las clases sociales flotaran en el aire como si las clases sociales cuando están desarrollando sus acciones dentro de un estado no traten de utilizar a ese estado para influir en estados terceros porque la dialética de clases se hace internacional a través de la dialética de estados e imperios pero vamos con Lenin y cómo llega eso a la izquierda española si quieres la idea de autodeterminación llega a Rusia no a través del marxismo sino a través de un movimiento cultural liberal ruso que se llama la inteligencia la inteligencia tiene sus raíces en el siglo XVIII y se desarrolla mucho en el XIX y Lenin como persona que viene de una familia aristocrática noble un poco digamos venida a menos es hijo de esa inteligencia hay un montón que era la inteligencia pues era un grupo de intelectuales literatos poetas juristas científicos que querían modernizar la Rusia de los zares y por eso el tradicionalismo ortodoxo ruso se enfrenta a ellos pero liderando el imperio ruso a través de la inteligencia es como se mete la idea de autodeterminación que ha triunfado ya en Estados Unidos y que se empieza a desarrollar en el centro de Europa alemán y cómo se llega a la absurda idea de nación cultural que es la base de la idea de estado plurinacional lo usa Stalin Stalin incorpora la idea de nación cultural si no me equivoco ¿verdad? si de hecho Stalin tiene un texto que se llama el marxismo y la cuestión nacional que es un encargo de Lenin y que a partir de ese texto de Stalin es como de Stalin si Lenin desarrolla un texto el texto de Stalin desde 1913 el texto de Lenin sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación es del año siguiente entonces Lenin se basa en Stalin para desarrollar el asunto y Stalin en su en su desarrollo de lo que es una nación define la nación en un sentido unívoco y prácticamente no se queda claro si es étnico o cultural pero fíjate las características que da Stalin para una nación que es un disparate yo a Stalin le venero como jefe de estado y como emperador pero como filósofo un desastre en ese sentido pero Stalin dice que es una nación una nación es una comunidad humana estable históricamente formada que comparte un idioma que comparte unas tradiciones culturales y que además es una comunidad psicológica de cultura ahí está manejando categorías del del subjetivismo si y de Alemania del idealismo alemán claro pero el tema es que mete ahí que es una comunidad de psicología que coño es una comunidad de psicología a lo mejor una banda de otakus viendo Ranma es una comunidad de psicología el tema es que Stalin de cabo a rabo la combinación fatal que tiene la Unión Soviética es la idea de nación de Stalin más la idea de autodeterminación de Lenin que nada más empieza en su texto Lenin que dice la autodeterminación es el derecho a la secesión toma ya lo dice literalmente Lenin nada más empezar el texto es verdad que ambos hacen matices fíjate te diría incluso que si uno sigue a rajatabla las siete características de Stalin para definir que es una nación y esto lo veo yo en un libro mío anterior a este que se llama el masismo la cuestión nacional española de 2017 que en el fondo este es una continuación y contestación a aquel no contestación porque está en contra del libro anterior sino porque aquel libro se hizo cuando yo todavía militaba en el PC para salvar al PC y este es un libro que dice no hay nada que salvar hay que destruir al PC la cuestión es que ni siquiera siguiendo las características siete que pone Stalin y Stalin dice que si no se dan las siete no hay nación ni Cataluña ni País Vasco ni Galicia serían naciones y España sí porque ni Cataluña ni País Vasco ni Galicia cumplen esas siete características pero el problema no es ese el problema es que nunca queda claro por ejemplo los ejemplos que pone dentro de Rusia que es una nación y que no Georgia es una nación o no lo es no se sabe los judíos dentro de Rusia es una nación no no lo son pero tienen una comunidad religiosa y tal Georgia es un es una se crea como república independiente liderada por los mencheviques durante la guerra civil rusa pero luego es conquistada por los ejércitos bolcheviques por el ejército rojo liderado por georgianos como por Zonikitsche y el propio Stalin porque Stalin era georgiano pero era ruso a más no poder y aquí quiero hacer una mención a una cosa que la comenté con Descanse en Paz Anselmo Santos antes de morir Lenin y Stalin tienen una diferencia biográfica fundamental mientras que Lenin es un hijo de la inteligencia rusa y de ese modernismo liberal ruso del siglo XIX que es fundamental para entender digamos el ala más progresista de los revolucionarios marxistas rusos Stalin que es hijo de un zapatero y de una campesina georgianas que estudió en un seminario ortodoxo ruso que también te digo en aquella época finales del XIX principios del XX estudiar en un seminario ortodoxo ruso era como estudiar en una universidad de élite pero Stalin es un hijo de la Rusia profunda aún siendo georgiano Stalin es un hijo de la Rusia más ancestral tradicional que se gesta durante siglos a través de los zaratos del principado de Novgorod y de la Rus de Kiev que lucha contra la Horda de Oro que se expande hasta Siberia con Iván el Terrible y además Stalin llega en un momento en algunos textos a valorar positivamente el hecho de que los zares hubieran construido un estado tan inmenso como Rusia sobre el cual se basa la Unión Soviética de hecho ¿qué pasa? que Lenin toma como base el libro de Stalin para empezar a demarcar qué naciones componen la Unión Soviética lo que luego se llama la Unión Soviética cuando acaba la guerra civil rusa bueno antes hay un conflicto entre los dos que narró en el libro y he de decir que fue Daniel Trejos del Brock de la vanguardia de Costa Rica que me hizo conocedor de este dato porque me pasó la bibliografía Stalin y Lenin tienen una trifulca en plena guerra civil rusa la guerra civil rusa empieza en 1917 y acaba en 1922 es la guerra civil más sanguinaria de Europa en el siglo XX porque es una lucha de clases a muerte en 1918 se redacta la primera constitución socialista de la historia que es la constitución de la llamada todavía República Federal Socialista Soviética de Rusia tienen un modelo federal porque Lenin entendía que Rusia al ser un estado tan amplio y tan extenso multietnico y multialista tiene que ser federal bueno el modelo de estado del marxismo siempre ha sido centralista y de tipo jacobino si no te gusta jacobino decimos centralista pero bueno el caso es que Lenin empieza a decir hay que darle el derecho de autodeterminación a Ucrania y a Bielorrusia porque Ucrania es un invento de Lenin Ucrania es verdad que en el siglo XIX ya el imperio británico empezó a meter a través de su espionaje la idea de que Ucrania era una comunidad nacional que tenía que separarse del imperio de los tares ¿por qué? porque desde la guerra de Crimea si no antes el imperio británico y el ruso chocaban el caso es que Stalin decía bueno Lenin vamos a dejar que Bielorrusia sea lo que sea eso y Ucrania sea lo que sea eso hagan un referéndum pero si lo pierden deben ser incorporados a Rusia como repúblicas autónomas pero sin posibilidad de secesionarse que así es como se anexó bueno así no se anexó de una manera parecida la república de Tanutuba que ahora es un oblast de Rusia en Siberia y que fue producto del nacimiento de Mongolia como estado después de que Mongolia y Tanutuba se separaran de China después de la rebelión de Shihai porque Mongolia es un estado tapón que creado por Rusia por los bolcheviques contra China contra China por el miedo que tenían los rusos a que los chinos avanzaran a Siberia el caso es que Lenin se revuelve violentamente contra Stalin esa idea y le llega a llamar chauvinista pan ruso y entonces Stalin jamás pudo vencer las resistencias de Lenin y además para él erigirse como su sucesor necesariamente tenía que guardar el armario como se dice para que le apoyaran como nuevo secretario general del partido comunista bolchevique de la URSS y como nuevo líder de la Unión Soviética porque al final se impuso la idea de Lenin de que había que dejar a Ucrania y a Bielorrusia como repúblicas con derecho a la secesión dentro de la URSS porque Lenin consideraba e ingenuo de él que la revolución proletaria mundial era inevitable y lo que había que hacer era generar una unión de repúblicas socialistas soviéticas donde pueblos de todo el mundo poco a poco se fueran uniendo y autodeterminándose para llegar al comunismo final una ingenuidad absoluta contra la cual estaba Stalin pero Stalin tuvo que ceder para tener el poder dicho lo cual ¿qué pasa? cuando termina la guerra civil rusa la URSS se constituye con cuatro repúblicas Rusia Bielorrusia Ucrania y lo que se llamó la Transcaucasia que luego es separada en tres Georgia Armenia y Azerbaiyán pero es que además luego se van creando otras en Asia Central las actuales Kazajistán Turmenistán Targikistán Kirikistán y Uzbekistán cuando ocurre cuando ocurre cuando ocurre la segunda guerra mundial Alemania y la Unión Soviética empiezan a luchar por conquistar territorios en un momento dado la Unión Soviética en su avance contra Alemania reconquista Moldavia que ya se había proclamado dentro de la URSS una república es conquistada por los alemanes por los nazis y luego reconquistada por los soviéticos convirtiéndose en una nueva república soviética con derecho a la secesión y al mismo tiempo Estonia, Letonia y Lituania los países bálticos que se habían independizado de Rusia son recuperados imperialmente por la Unión Soviética y también con derecho a la autodeterminación también hubo un intento de recuperar Finlandia que Finlandia se independizó de Rusia habiendo sido durante un tiempo antes parte del Imperio Sueco que es un imperio que existió aunque la gente no se lo crea llegaron a haber 15 repúblicas socialistas soviéticas con derecho de autodeterminación bueno no fueron 16 porque es una semilla que está ahí dentro es horroroso y que tarde o temprano tenía que exactamente pero se regalaron a crear 16 porque Stalin creó la república carelofinesa socialista soviética carelofinesa en la frontera con Finlandia para utilizarla supuestamente para avanzar hacia Finlandia con lo cual pero luego la abolieron si hubiera caído la URSS con esa república carelofinesa hoy no serían 15 sino 16 estados independientes de la URSS ¿qué es lo que pasa? que con primero ninguna república socialista soviética se generó dentro de la URSS por autodeterminación sino que fueron Lenin y sobre todo Stalin con un lápiz en un papel rojo y azul que a ser los santos lo trata en grande el que arbitrariamente separó esas repúblicas por ejemplo la república de Kazajistán la frontera se la inventó Stalin sobre la marcha supuestamente basada en qué en la idea de que había una etnia Kazaja mayoritaria en ese territorio de Asia Central una minoría ruso-eslava y que en base a esa etnia tenía que hacerse pero te doy cuenta que están manejando las categorías erróneas de la autodeterminación y la nación cultural para intentar integrar un territorio imperial multiétnico y multireligioso claro y entonces frente a ese territorio que ya hemos visto que existe en un imperio español en un imperio romano es decir ha existido el imperio multiétnico multireligioso a día de hoy lo que pretenden es sobre ese problema imperial aplicar unas categorías erradas disfuncionales que son autodeterminación y nación cultural pero es que es mucho más problema porque la nación cultural ni siquiera es una nación étnica si tú te vas a la república federal socialista soviética de Rusia que es la actual Rusia las etnias que hay ahí son enormes claro y además religios con religión bastante multien a ver los tártaros y los chechés no son musulmanes pero son eslavos la república de Kalmukia que está en territorio europeo ruso es la única es la única región de Europa de la Europa continental lo que se entiende por Europa que luego habría que hablar que coños es Europa donde la religión mayoritaria es la budista ¿por qué? porque durante dos siglos emigraron desde Asia Central desde la parte más siberiana de Rusia un montón de rusos de origen asiático mongol vinculados al budismo vinculados al budismo y por eso Kalmukia es mayoritariamente budista el único caso la cuestión es que todas las repúblicas socialistas soviéticas se crearon o bien ad hoc o bien fueron conquistadas como es decir por vía imperial bélica porque Estonia Letonia Lituana y Moldavia fueron conquistadas y ¿qué pasa? que como ya el veneno estaba metido desde el inicio y la idea de nación cultural y la idea de autodeterminación habían sido incorporadas al corpus doctrinal del marxismo-leninismo tipo bolchevique lo que bueno llamaría la quinta generación de izquierda es que yo no la llamo comunista prefiero llamarla soviética porque la asiática china es comunista también pero tiene otros parámetros distintos tanto civilizatorios como incluso la idea de autodeterminación no la vas a encontrar en la constitución de la república popular china en nada ellos jamás van a tolerar la asociación del tíbet ni de mongole interior ni de manchuria ni de hong kong dicho lo cual ¿qué pasa? llegamos al final de la primera guerra fría llegamos a la caída del imperio soviético y eso se desmenuza en 15 trozos que podían haber sido más y la OTAN actualmente busca que sean más porque lo que busca es destruir Rusia porque los anglosajones quieren destruir Rusia como destruyeron el imperio español en el siglo XIX en el febrero de 1991 para que veamos para lo que sirve el derecho de autodeterminación y porque no y porque es una idea metafísica a nivel jurídico-político esto lo narró en el libro en febrero de 1970 perdón de 1991 se hacen referéndums en las 15 repúblicas de la URSS las cuales las cuales hay cuatro casos en los que se hacen de manera oficiosa porque ya habían proclamado su independencia ad hoc que son Estonia Letonia Lituania y Georgia pero en esas cuatro y en el resto se hacen referéndums en los cuales se preguntan ¿está usted a favor de la continuidad de la unidad de la URSS? y en todas en todas entre un 70 y un 90% se vota a favor de que la Unión Soviética continúe que pasó a partir de agosto a diciembre que se acabó se desmiembra la Unión Soviética por voladura interna del partido comunista que deja de ser comunista y del traidor Gorbachev y del traidorísimo y borracho Boris Yeltsin y llegamos a diciembre de 1991 la bandera roja desagarrada del Kremlin se alza la tricolor rusa y la única república soviética que se afirma como URSS es Kazajistán pero a final de año se acabó es decir que la idea de autodeterminación no es solo destructiva para la autodeterminación de género y no solo es destructiva para aquel individuo que políticamente soberano cree que puede secesionarse de su familia de su religión de su historia nacional y que puede convertirse en una suerte de transexual budista adorador de Satán que vive en Nueva Zelanda cuando es un español de Albacete católico bautizado porque eso es lo que el liberalismo pregona entonces ¿qué es lo que pasa con la Unión Soviética? que el derecho de autodeterminación no digo que sea el único causante porque hubo más causas de la caída de la URSS pero si es el causante del final de la unidad formal del Estado Soviético pero esto también se aplica en Yugoslavia y además de manera muchísimo bueno es trágica la Unión Soviética pero es devastador a nivel bélico en Yugoslavia porque tú tienes una edad la cuerda de lo que fue aquello de lo que fue Srebrenica de lo que fue los bombardeos en Sarajevo de lo que hicieron la ostacha croata con los musulmanes en Bosnia lo que hicieron los musulmanes también con serbios y croatas o bueno lo que hicieron los serbios en tal esto nos lleva entonces al siguiente punto tenemos más o menos hasta las 9 yo creo que todavía estamos a tiempo de tratar 3 puntos más que quiero desarrollar vamos allá fíjate la de capas que hemos ido viendo ya hemos llegado la Unión Soviética ostras el marxismo-leinismo comunismo soviético-ruso tiene dentro de sí dos ideas o un marco filosófico errado que va a ser la autodeterminación la nación cultural el propio Stalin está ahí bueno bien ahora antes de dos puntos que van a ser un poco más personales tuyos vamos a hablar dos cosas más personales vamos allá el punto ahora es que coño pasa con la izquierda española pues que la insostenible tú dices la insostenible incoherencia de las izquierdas españolas así se llama un epígrafe del libro la insostenible incoherencia de las izquierdas españoles y otro epígrafe que se llama los tontos útiles del separatismo ahí hago un análisis crítico de la historia del partido comunista de España y de otros partidos comunistas que a partir de los 60 se empiezan a formar en esa suerte de no sé si llamarlo diáspora o bueno pues se empiezan a surgir como pequeños bultitos y se empiezan a formar partidos comunistas que se extienden del PC que tratan de ser más revolucionarios que el PC mientras que el PC tenía una obediencia soviética que luego se trastoca y abrazan el eurocomunismo con carrillo pues empiezan a surgir partidos de obediencia pues stalinista otros que se hacen pro chinos porque la revolución de Mao tal etc y eso llega hasta la actualidad y empiezan a haber escisiones decisiones decisiones reformulaciones etc todos ellos extraparlamentarios con mayor o menor implantación política en España bueno implantación política que tienen ahí que se mueven y tal pero que no que nada ¿qué es lo que pasa con la izquierda comunista de tipo bolchevique en España? y también algunos maoístas pues resulta que la Comintern que es la tercera internacional hay dos internacionales antes la primera es la época de Marx y de Bakunin la internacional obrera primera la segunda internacional es de tipo socialdemócrata los socialdemócratas es verdad que nunca fueron partidarios del derecho de autodeterminación aunque el PSOE lo incorporó en su resnes aunque ese PSOE ya es otro eso daría para otro vídeo y para otro libro el PSOE el PSOE es la hostia la PSOE pero la tercera internacional la Comintern obliga obliga a todos los partidos que se adhieran a defender el derecho de autodeterminación ahí pongo varios ejemplos por ejemplo el partido comunista rumano llega a defender la autodeterminación de Transilvania supuestamente justificada en que Transilvania no era Rumanía en la época en que era parte del imperio austrohúngaro pero bueno pero es que el partido comunista francés llegó a defender la autodeterminación de Bretaña y en el caso hispanoamericano iberoamericano es una cosa muy grave y de ahí viene el indigenismo y el indigenismo actuales en ciertos congresos en Buenos Aires se empieza a defender la autodeterminación de las naciones étnico-culturales indígenas de las naciones argentinas boliviana mexicana peruana venezolana colombiana es un virus de fragmentación y atomización que contamina las izquierdas incluida obviamente la española claro entonces que pasa que cuando cae la Comintern en la plena segunda guerra mundial porque ya no sirve para nada sin embargo ya ha sembrado el veneno en todos los partidos comunistas de tipo soviético y convierte la autodeterminación en un dogma irreformable de esos partidos que vía indigenismo indianismo se sigue manteniendo hoy en Hispanoamérica a través por ejemplo del foro de Sao Paulo o del foro social de Porto Alegre y en España pues básicamente están todos casi sin excepción si lo has explicado en alguno de tus vídeos que no hay una izquierda española realmente no yo lo que sostengo fíjate lo digo así yo provengo de ese mundo la izquierda de tipo comunista en España es anti española toda sin excepción y eso se debe a que la autodeterminación fue metida como pilar fundamental de su formación ideológica a partir de la acción de la Comintern en España y particularmente a partir de Bullejos y sobre todo de José Díaz en el PC José Díaz pero es que eso ha filtrado no solo a la izquierda comunista y sus derivadas en izquierdas postmodernas postcomunistas en moradas sino que ha filtrado un tono general del debate político en la izquierda es decir el tono general de la izquierda en España es o en negación de España o en ausencia de España claro y de hecho fíjate esa idea de autodeterminación sigue presente en partidos que incluso supuestamente han renegado de ella no voy a nombrar los partidos pero que la gente busque porque sus programas los conoceréis hay un partido que defiende la unidad de España sin autodeterminación interna pero reconoce que Zeta Melilla si se produce una revolución comunista obrera en el norte de África pueden ser incorporadas a esa revolución socialista árabe y hay otro partido que también lo ha negado más recientemente pero que defiende todavía el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental y yo lo siento pero el Sáhara es una provincia española ocupada por Marruecos desde 1975 es una parte de España ocupada es para es para nosotros lo que son las Malvinas es decir España no tiene dos territorios ocupados no tiene solo Gibraltar como territorio ocupado tiene el Sáhara y ya va siendo hora de que reclaremos el Sáhara como parte de España lo siento pero eso es así por eso ¿qué pasa? que la idea de autodeterminación es insalvable dentro de la izquierda de quinta generación de tipo bolchevique y no se han enterado todavía que la URSS cayó y dejó de estar unida y que Yugoslavia dejó de estar unida y que Checoslovaquia que tuvo mira Checoslovaquia perdón pequeño paréntesis que hago porque lo cuento en el libro Checoslovaquia es de todos los casos es el menos bélico pero es el más subnormal ¿por qué? porque decían no hay tres naciones nacionalidades en Checoslovaquia la Checoslovaquia la Checa y la Eslovaca y la Checa y la Eslovaca tienen derecho de secesión pero ¿qué pasó? ¿por qué no hubo una guerra? ¿sabes por qué no hubo una guerra en Checoslovaquia? porque Baklav Havel dijo no quiero pasar a la historia como el presidente que sufrió la desmembración del país ante la declaración de independencia de Eslovaquia que nos podía llevar a una guerra así que se vayan a tomar por culo que se independicen y el Checo y el Eslovaco son el mismo idioma o sea quiero decirte el comunismo español es irreformable el comunismo de estirpe soviético es que tú lo que planteas muchas veces es no queda sino hacer borrón y cuenta nueva de las izquierdas en España exactamente las izquierdas en España las de la PSOE socialdemócrata las del PC las que han ido surgiendo después con el cáncer de Podemos Errejón y compañía todas ellas son hay que hacer una impugnación a la totalidad quien quiera ser de izquierdas deberá serlo a la contra de estas izquierdas de hecho fíjate que yo déjame que lo lea porque yo creo que sirve un poco de colofono a todos los que hemos dicho este fragmento con el que ya pasamos a otro un par de temas más que quiero desarrollar mira el libro tiene un momento en el que como haciendo cierre dice todo lo que no sea la ilegalización implicaría alargar lastimosamente la situación degenerativa de disolución de la unidad nacional española y retrasar de manera crónica toda posibilidad de luchar por la causa que ha de ser primordial para todos los trabajadores españoles la defensa de la unidad de la nación política española esa defensa exige cumplir con un cometido el de destruir filosóficamente la idea de autodeterminación y destruir políticamente y para siempre a todas las fuerzas políticas que independientemente de su ideología sostienen el mal llamado derecho de autodeterminación porque sostenerlo no es sólo defender privilegios es defender se quiera o no a los enemigos de la clase obrera española o lo que es lo mismo a los enemigos seculares de la nación política española y de su papel en la historia universal o sea no puede haber afirmación más rotunda de alguien que articula desde la izquierda su manera de entender la vida que la reformula con el materialismo político dice ojo ojo o la izquierda mientras la izquierda esté enfangada en esta mentira no va a servir hago una impugnación a la totalidad la izquierda que necesita España parte en primer lugar de destruir la izquierda que hemos tenido hasta ahora sí en esto simplemente aplico la dialéctica también digo que la distinción izquierda-derecha ya carece de sentido que no significa que a lo mejor en el futuro vuelva a tener sentido pero hoy día nadie o sea la izquierda es veramente sociológica es sociología decir soy de izquierdas porque veo a David Broncano en la TV y soy de derecha porque veo a Pablo Motos y yo que no tengo tele y compro el paquete entero y entonces no veo Pablo Motos no sé qué tal y tal y no se puede ser de izquierda si el Real Madrid y no se puede ser de Real Madrid que tengo un vídeo en mi canal de YouTube sobre eso entonces pero vamos lo que he leído creo que es bastante contundente al respecto el problema que tienen las izquierdas en España prácticamente desde la guerra de independencia española sin dejar de hablar por supuesto de casos meritorios personales y de algunos grupos que sí han sido patriotas y que sí se han dado cuenta de lo que es de España en la historia universal yo creo que el problema que tienen es que son modernas en el peor sentido en el peor sentido de la palabra y claro la cuestión es que si eres anticapitalista o poscapitalista porque Marx era poscapitalista al mismo tiempo que era anticapitalista es decir él quería superar el capitalismo para negarlo partiendo de las condiciones capitalistas que cada vez se están haciendo más universales porque no se puede volver atrás no se puede volver al siglo XVII XVIII en teoría a no ser que hubiera una catacombe tecnológica y tal pero el caso es que mi lectura de Marx ¿qué tipo de lectura es? es una lectura antimoderna yo me he dado cuenta leyendo a Marx que él es un antimoderno en cuanto a ese subjetivismo en cuanto a ese subjetivismo en cuanto incluso diría al autodeterminismo aunque es verdad que Marx defendió la secesión de Polonia respecto del imperio ruso también porque Polonia era tratada como una suerte de colonia dentro de el ducado de Varsovia dentro de Rusia pero cuidado que Rosa Luxemburgo que era polaca decía no, no, no Polonia no debe ser independiente debe ser parte de Rusia y Lenin se enfrentó a ella por eso que sobre el derecho de las naciones a la autodeterminación Lenin tiene unos insultos terribles contra Rosa Luxemburgo y al final la historia le ha dado la razón a ella pero ¿qué pasa? la cuestión es que la modernidad es el capitalismo y el capitalismo es la modernidad uno de los problemas que le ocurre a lo que hoy se llama izquierda es que quieren ir más allá del capitalismo sin dejar de ser modernos y uno de los problemas que tienen los que se llaman a sí mismos de derechas o tradicionalistas que esto también es discutible es que no entienden que eso que llaman modernidad no puede superarse sin superar el modo de producción capitalista entonces ¿qué es lo que pasa? que la disyuntiva que tenemos es la siguiente o dejamos que se cumpla la modernidad es decir el modo de producción capitalista y su tendencia a que haya un ciclo ampliado del capital indeterminado casi limitado y a la atomización social a los sujetos hidropónicos que dice Alicia Melchor etcétera y tendemos a una autodeterminación casi atomista de todos los sujetos que nos rodean a nivel hidropónico a nivel nacional a nivel histórico o frenamos eso pero a partiendo de los materiales que nos encontramos y vamos a otro tipo de situación y ese otro tipo de situación lo siento pero requiere que la unidad formal y material ilemórfica aristotélica de la nación española de la nación política española y digo nación política porque es la forma nacional que tiene España ahora antes era como nación histórica si no conservamos la nación política española es imposible disponer de una plataforma política y geopolítica lo suficientemente manejable para poder manejarnos en esta dialéctica histórica geopolítica en la que estamos inmersos aunque también te diría y yo aquí ya si quieres te abro la puerta para donde quieres entrar que eso simplemente no va a estar hay que ir más allá del estado-nación y hay que tener un proyecto civilizatorio como tienen los chinos para poder dar carpetazo al mundo moderno capitalista es decir que ahora el futuro en el siglo XXI se define así o te autodeterminas y te vas a la mierda o construyes una civilización que acabe y anule y supere el estado de cosas actuales bueno pues esto nos va a llevar al final nos quedan escasos nada 20 minutos vale un poco antes de las 9 tenemos que terminar entonces a ver si lo conseguimos hacer sí hombre mira dos cosas que van a ir en el mismo paquete a ver si las podéis contestar a la vez ya son un poco más personales bueno pero tiene que ver con todo lo que veníamos diciendo vamos a ver tú dices abiertamente no porque claro tienes el seguidor en los vídeos este tío es esto este tío es esto esto es lo otro comunista el otro día te llamaban nacional socialista en un programa bueno sí el tío este me decía esto es bueno no lo dijo así es nacional socialista como está entonces tiene una voz lobecraftiana entonces lo que digo es tú dices por escrito dices la causa a la que me consagro la causa a la que me consagro es la reunificación de la civilización iberófona por decirlo así la reunificación de la civilización hispánica y esto lo quiero hacer o lo planteo en un orden social poscapitalista con un socialismo que va a responder entonces al trabajo filosófico político que estás trabajando que estáis haciendo en el materialismo político pero fíjate la causa a la que me consagro es la reunificación de la civilización hispánica como plataforma civilizatoria frente a ese mundo de autodeterminación que va a ser el mundo de la implosión de la degeneración de una modernidad como subjetivismo y decadencia y al mismo tiempo déjame que lo diga Juan Manuel de Prada escribe una columna bueno fue una página entera en el ABC muy elogiosa sobre este libro Juan Manuel de Prada elogiando el libro y terminaba diciendo tirando el hilo de tus palabras la izquierda se ha convertido en enemiga de la existencia de España y por ende en enemiga de la clase obrera que socialismo es ese que privatiza una parte de la nación en detrimento del resto son las palabras que utiliza Juan Manuel de Prada para ir plateando y tiene toda la razón porque es un latrocinio es un latrocinio y entonces Juan Manuel de Prada dice interesantísimo libro más razón que un santo en todo lo que va planteando y dice a Santiago Garmesilla solo le falta renegar del concepto liberal de nación política y de soberanía y asumir que la única solución es el pensamiento tradicional español entonces para cerrar es lo que queda esos 20 minutos bueno yo dos cosas uno tu causa me he consagrado yo me he hecho me he enrolado en la cruzada reunificación de la civilización iberófona hispánica y dos que le dirías a Juan Manuel de Prada cuando te dice correcto en todo me ha encantado tu libro la columna es elogiosa le dice oye es que este libro filosóficamente va desmontando la falacia de la autodeterminación pero parece que lo único que le falta es dejar atrás el concepto liberal de soberanía y nación política y asumir el pensamiento tradicional español empezo por el final si quieres a Juan Manuel de Prada le adoro y le quiero muchísimo aunque yo creo que él debería abandonar ese concepto pseudo tradicional de nación por el cual él por ejemplo entiende que Cataluña es una nación bien ahí le has metido la puña porque Juan Manuel de Prada se va a saber esto ahí tienes contado ¿por qué? porque él ha afirmado que Cataluña es una nación como una copa o un pino ha dicho pero en qué sentido es una nación étnico biológico fraccionario es una nación política aquí tenemos un problema que creo que muchos tradicionalistas no entienden y es que el secesionismo vasco catalán gallego y etc tienen raíz histórica en un carlismo en un tradicionalismo católico degenerado y cuidado con esto porque mira te voy a hacer una cosa a veces yo siendo ateo convencido y materialista creo que pero bueno yo defiendo más el legado cultural de la iglesia católica que muchos católicos que no tienen ni idea ahora mismo lo peor que tiene el catolicismo es la iglesia católica y cuidado que a veces tienen aciertos y errores las mismas personas la iglesia que se ha surgido en torno no voy a decir papa francisco viene de antes pero bueno el papa francisco es que también es contradictorio tiene aciertos y errores pero lo que voy es tú no puedes entender ETA sin el tradicionalismo católico carlista yo acepto es un debate acepto eso pero hay un proceso previo de putrefacción es decir el tradicionalismo entra en putrefacción y lo que surge de la putrefacción tradicionalista es en gran medida la capacidad que tiene el tradicionalismo de meterse en el cáncer del nacional del nacional separatismo pero sabes por qué y lo explico en el libro partiendo de Gustavo Bueno del mito de la cultura cuando la reforma protestante empieza a sentar las bases de lo que luego sería la idea de nación moderna la contrarreforma católica hace lo mismo y la contrarreforma católica empieza a organizar nacionalmente elementos culturales que eran entre comillas universales en la Europa medieval que tiene que ver con el folclore que tiene que ver con la música que tiene que ver con la pintura etc la contrarreforma católica que abandonan los jesuitas y yo no tengo nada contra los jesuitas de hecho tienen yo creo que críticos en exceso y yo creo que hay una leyenda negra de los jesuitas sin embargo esa contrarreforma católica hace de manera contradistinta que es un término que se utiliza mucho en el materialismo de bueno y que viene del italiano de manera contradistinta como lo hacen los protestantes y por eso las naciones políticas que se forman en el Mediterráneo y Francia lo hacen no a partir del protestantismo sino a partir del reflejo contradistinto que la contrarreforma católica hace pero eso a través de la influencia del romanticismo alemán más en Europa continental que del puritanismo anglosajón también se plasma en el mundo católico a través de ciertas ideas románticas de nación que se dan en España que se dan en Italia y que llegan a España a través esto lo explica muy bien Jorge Polo Blanco en su libro Románticos y Racistas que si algún día Jorge está en España tú le tendrías que entrevistar conozco el libro tengo pendiente de leerlo es fantástico eso llega al galleguismo eso llega al cataganismo eso llega al vasquismo e incluso llega al nacionalismo andaluz y al canario y al castellano y al leonés bueno pues creo que entonces la respuesta a Juan Manuel de Prada es hay un debate interesante que podríais mantener sobre corrupciones y putrefacciones que pudieran haberse dado precisamente el pensamiento tradicional español y que bueno pues terminaron por generar combustible para el nacionalseparatismo pero es que además cuidado cuando los liberales de Cádiz que siguen una tradición castellano-leonesa-católica a pesar de todo con influencia de la ilustración francesa hay que decirlo hablan de la nación española de ambos hemisferios en el artículo primero de la constitución de Cádiz en el fondo no están más que aplicando una idea que ya está presente en tanto que nación histórica española en el siglo XVI para referirse a todo el imperio la nación española es toda la civilización hispana iberófona lo recoges en el libro porque eso incluye Portugal y lo que es hoy Brasil y lo que es el Iberoáfrica etcétera la iberofonía en el fondo es un concepto que hace referencia a que existe una civilización de cuño ibérico-católico tanto hispano como luso que se ha construido y se ha moldado junto con el amerindio precolombino y lo africano subsahariano y quiero decir esto por una cuestión mi gran y admirado y amigo Marcelo Gullo cuando hace el libro lo que la América le debe a España yo le dije una vez en una entrevista que le dice habría que escribir lo que se llama lo que España le debe a América porque muchos de los elementos culturales fundamentales de España se deben a que nosotros hemos sido parte de América y América parte de España eso daría para un vídeo interesantísimo que ya nos va a dar tiempo pero en tu libro Iberofonía y Socialismo Iberofonía y Socialismo es donde tú das esas coordenadas de mi causa sería o nuestra causa sería la reunificación y actualización de la plataforma civilizatoria hispánica en ese libro te lo voy a decir de esta manera ¿tú sabes por qué me odian los liberales españoles? los que te odian algunos bueno a ver Hanol me tiene a precio y yo le tengo a él pero algunos que no han superado el trauma de Cartagena algunos que me han dedicado un par de vidrios ¿por qué me odian? porque son anglófilos el liberalismo español es una ideología subordinante que se construye a través de las pautas culturales WIG anglosajonas de cuño presbiteriano que insisto el juramento de los covenanters lo hacen contra Felipe II y contra España y los covenanters son la raíz o cuna del liberalismo anglosajón y el liberalismo anglosajón se construye históricamente desde la cuna contra España y el catolicismo y yo que soy ateo lo digo ¿qué es lo que pasa? querido Gonzalo lo que pasa es que me odian porque yo defiendo la reconstrucción bajo nuevas pautas pero partiendo de la historia de una civilización no reconocida como tal que es la hispana iberófona cuyo centro está en América y no en España y también en la Iberoáfrica que no se tiene tanto en cuenta porque el proceso de descolonización de Angola de Guinea Ecuatorial fue en el siglo XX y básicamente son independientes desde ayer pero Angola en la cuenta tienen una importancia fundamental y cada vez más la cuestión es que me odian porque yo defiendo una construcción civilizatoria postcapitalista que vaya en contra del hegemón autodeterminista individualista y moderno y subjetivista del mundo anglosajón que es Estados Unidos es una cruzada es una cruzada que parece quijotesca yo soy español yo soy muy española pero yo yo creo que hay ahí una mis ideas son en parte las tuyas en parte yo vengo yo soy un hombre de fe absoluta mi vida se basa en Dios pero esa no es la cuestión la cuestión aquí es que efectivamente tú estás diciendo frente a la situación civilizatoria contemporánea la posibilidad de una plataforma civilizatoria antagónica y de contestación que no sería sino la reunificación y actualización de aquello que fue y que llamamos hispanidad que podemos llamar iberofonía para usar una terminología contemporánea porque incluyes lo español y lo portugués pero que es reunificación y actualización de aquello que fue la hispanidad como plataforma civilizatoria plataforma civilizatoria que es poscapitalista en el sentido que es contraria a las consecuencias del subjetivismo de la autodeterminación del individualismo y de esa modernidad de matriz protestante y además y además en dos vertientes primero porque esa esa modernidad alternativa que fue el mundo hispano si yo lo llamo así la alternativa española y eso lo dice mucho también Juan Bautista Fuentes Ortega que tienes que entrevistar Juan Bautista por favor macho ya sobre la alternativa española en qué consistió la alternativa española la cuestión es que esa modernidad alternativa fue derrotada no fracasó fue derrotada por la modernidad realmente existente que es el modo de producción capitalista y de ahí la frase famosa que esto lo hablamos la primera vez que me entrevistaste pero voy a cerrar con esto bueno con dos cosas primero esa plataforma se construye contra dos realidades contra el subjetivismo protestante idealista individualista y contra el iconoclasmo musulmán hay que decirlo anticorporal contra el islamismo claro no contra el islamismo no contra el islam el islamismo es una vertiente nacionalista es una observación del islam es una aplicación a una nación determinada de la sharia luego está el salafismo barra wajabismo y el yihadismo que son a universales pero la cuestión es que tiene que hacerse de esta manera primero porque yo soy una persona que considero que si no te embarcas en grandes causas que trascienden tu persona no mereces la pena y yo respeto mucho a la gente que le gusta lo cotidiano pero la trascendencia desde un plano materialista implica una causa que rebase a la propia persona y la causa no solo es esa también la construcción del materialismo político como herramienta de análisis como herramienta pero también de herramienta de praxis política y en eso soy plenamente marxista pero es que voy a hacer una vuelta del revés de la frase de Marx del Quijote para terminar te acuerdas que dijimos ya Don Quijote decía Marx ya en el capital ya Don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era compatible con toda forma económica de sociedad Marx pensaba que el Quijote fue derrotado por la modernidad realmente existente que se impuso que le devolvió a la cordura y cuando se dejó de estar loco se murió tiene razón Marx pero le doy la vuelta del revés y esto es después de haberlo hablado con Alicia Melchor con Fuentes etcétera yo diría Marx que te idolatro no es que el Quijote pagara caro un error es que el Quijote se dio cuenta que sin la locura que supone luchar contra esa forma nueva económica de sociedad en la cual se tenía que volver a levantar la bandera la lanza de la espada del desfacer entuertos de ayudar a cada menesteroso que nos encontremos de ayudar a cada débil humilde que está en una situación de opresión y de explotación y de esclavitud sin esa locura es imposible acabar con el estado de cosas actual no es que el Quijote pagara caro el error es que simplemente el Quijote no disponía de las herramientas adecuadas en su momento para acabar con el error y el error es esa nueva forma socioeconómica esa estructura económica filosófica antropológica ideológica moderna capitalista en la cual todos no somos más que esclavos asalariados cuyas únicas opciones de verdadera libertad que es la que a la que nos reducen es o ser explotados o morirnos de hambre vaya pues y por eso le estoy dando la vuelta al revés a Marx es decir si Marx digamos que acertó al definir el problema en relación al Quijote pero se equivoca al no ver que el Quijote tenía razón ese es el problema de Marx que creo yo que no se dio cuenta de que el Quijote siempre tuvo razón y cuando se murió cuando empezó a dejar de tenerla bueno señores pues yo creo que casi dos horas de conversación hemos terminado con el Quijote la verdad es que daría para otra conversación solo sobre estos temas de reunificación de la hispanidad el Quijote el Quijote como nuestro gran libro yo sí pienso que en el Quijote hay un mensaje en esa dirección totalmente yo sí que creo que en el Quijote hay aunque sea de manera inconsciente Cervantes acaba trasladando ojo el error está fuera no está dentro del Quijote bueno es un tema apasionante el Quijote lo dice Fuentes es la generosidad ilimitada entonces bueno supongo que habrá que un día hablar con Fuentes y hacer una tertulia entre varios que venga Zarraute también es que Fuentes es fundamental es inevitable Juan Bautista te queremos mucho pero macho a ver si resuelves tus movidas que se tienen resolución y quedas con este hombre porque tenéis mucho que hablar y hablamos de la alternativa española bueno tío oye joder un placer enorme fuerza y honor señores y viva España joder bueno y aquí homenaje a Bazzoli jajajaja jajajaja